Saludamos a esta hora a toda la audiencia que nos sintoniza a través de toda nuestra plataforma digital en www.progressespanonews.com y en todas nuestras redes sociales. El contacto lo realizamos completamente en directo desde la South Boulevard Library, acá en la ciudad de Charlo, cuando ha iniciado todo este proceso de votación de elecciones primarias. Vamos a conversar en este momento con Jorge Millares, quien es figura política activa acá en la ciudad. Jorge, para que nos comentes, para las personas que nos están viendo, los hispanos en especial, ¿qué se está votando el día de hoy? Vamos primeramente a educar a esas personas que nos están viendo. Sí, bueno, hoy hay muchas diferentes cosas que estamos votando. Todo el mundo sabe de las elecciones primarias para el Partido Demócrata, pero también tenemos el condado, también tenemos, bueno imagínate, tenemos el condado, tenemos el lieutenant governor, hay tantas diferentes posiciones que son tan importantes, no solamente para presidente. Y hoy, lógicamente, yo estoy aquí personalmente representando a la campaña de Michael Bloomberg para presidente, pero también hay tantas otras cosas que son importantes que tenemos que votar. Jorge, ¿qué tan importante es el voto latino? Somos minoría, pero sin duda alguna, entre todos y haciendo la fuerza, podemos hacer un cambio. Tengo entendido que en el estado de Carolina del Norte aproximadamente son seis candidatos hispanos los que se están midiendo. Acá en Charlo, ¿tenemos alguna representación hispana? En este momento no tenemos representación hispana, pero para el estado sí. Hay muchos otros diferentes candidatos que están corriendo y muchos tratando de ser uno de los primeros hispanos en esa posición. Pero aquí tenemos más de 300 mil votantes latinos en el estado de Carolina del Norte y 35 mil aquí mismito en el condado de Mecklenburg County. Lo que es más importante es que salgan a votar, porque tú puedes tener todos los números, pero si no sales a votar, es como si no existes. Entonces hay que existir como una comunidad latinoamericana y hay que votar. Jorge, el próximo martes es el llamado el super martes. ¿Cuál es tu llamado a las personas que nos están viendo a que voten hoy y que no lo hagan el día martes? ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo hoy? Si lo hacen hoy, si hay algunas complicaciones, que usualmente no debe haber, pero si hay alguna complicación con la registración, lo pueden ayudar, que ya cuando es el último día y es el martes va a ser básicamente imposible y entonces no va a tener voto. Pero la cosa más importante es que no se necesita identificación para entrar y votar. O sea, si no tienen identificación, vengan aquí, hay pastelitos, hay cafecitos, que entren por ahí y que voten. Y cuando voten para presidente, voten por Michael Bloomberg. Jorge, no te preocupes, Jorge. ¿Cuántas votos o cuántas elecciones vamos a estar ejerciendo el día de hoy? ¿Cuántos curules, por así decirlo, tienen que estar eligiendo las personas? ¿Cuántas personas cuentan con asesoría? Porque tengo entendido que son varios puestos los que se están midiendo. Sí, son más de 10. Definitivamente, dependiendo también de dónde esté en el Estado y dónde esté, pero aproximadamente 10 y hay hasta más. Pero muy específico a las áreas también. Y eso es lo que es tan importante de ser un país demócrata, es decir, que tenemos una democracia. Que aquí tú eliges las personas que viven en tus áreas. Y si en este momento no conocen quiénes son los candidatos, hay mucha información en el Internet. Y también la organización que está aquí afuera, Latino Tu Voto Cuenta, ellos tienen mucha información. Entonces, si no tienen esa información, que se pongan en contacto con este grupo cívico. Muchísimas gracias. Escuchamos a Jorge Millares, quien es figura política activa acá en la ciudad de Charlo. Ya se encuentran acá, ubicados con un pequeño puesto a las afueras de la South Boulevard Library, educando a las personas, orientándolos sobre por quién votar, cómo hacerlo, recordándoles que hoy se está llevando a cabo este proceso de elecciones primarias justo antes del llamado Supermartes. Por supuesto que la información usted la verá ampliada en toda nuestra plataforma digital, www.progresoespanonis.com y en todas nuestras redes sociales.